Bienvenidos a la hora feliz con el cojo feliz y la hora misógina con el tío Robert. ¡Comenzamos! Ahora sí te la pelaste tío Robert, no me volvió a pasarlo de que me ganara la música. Bueno, un poquito. Me ganó poquito. Pero estás mejorando. Mira, ya después de cuarenta y... ¿Cuántos programas llevamos? Ya llevamos cuarenta y uno, cuarenta y dos programas de la hora feliz. Este es el cuarenta y dos. De hecho ya alcanzó al cojo de noche de tantas emisiones que ha tenido la hora feliz. Ya no... ya hay más emisiones de la hora feliz que de el cojo de noche. Me parece una cosa muy bonita. Hola a todos, bienvenidos a este martes. Ya estamos en marzo, marzo seis de... Marzo, marzo seis de marzo. Marzo seis de marzo. Gracias por escucharnos. Si lo estás escuchando en vivo a través de la radio squad, la radio independiente o a través del podcast o en YouTube. En cualquier lado estamos, tío Robert. Estamos disponibles para que nos escuchen. Necesitamos platicar con ustedes. Recuerden que las redes sociales del tío Robert son... Te amo tío Robert en Twitter y Roberto trae tío Robert en Facebook. Revisa tu Twitter, tío Robert, porque a veces nos están escribiendo la banda y no entendemos... Tenemos este... bueno, no, no los hemos checado. Tenemos también el WhatsApp que es 5542254589. Chavos, no traigo pilas y que no me manden nada al tío Robert. Ah, no manden nada al Twitter del tío Robert. Bueno, voy a revisar aquí el Twitter nuestro, pero no estamos solos el día de hoy. Tenemos un gran invitado que es nuestro maestro, tío Robert. ¿Te acuerdas? Ahí nos conocimos en el taller de este sujeto que les vamos a presentar. Lo pueden ver en algunas emisiones que están al aire. Por fin le está yendo bien, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que le está yendo bien a este cabrón. Es un güey muy talentoso, él es Juan Carlos Escalante. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Saludos a toda la bandita escuchando la radio independiente y la gente que todavía escucha podcast. De hecho, hay un nuevo auge del podcast. O sea, tuvo una caída y está volviendo a levantar. El futuro es hoy, viejo. Hasta en Spotify ya quieren meter podcast de comedia. Yo creo que cuando los celulares chinos empezaron a tener más espacio, entonces cuando ya los pobres pudieron empezar a escuchar y meter archivos de 80 megas a la semana. Sí, porque antes cuando tenías 4 gigas para tu Android, tenías que elegir entre recibir un mensaje o tener Facebook, ¿no? Tenías que ir ahí. O el video de la veja de Monterrey con un perro. Sí, ponderando, ponderando. Una foto de tu sobrinita o el video de la veja de Monterrey cogiendo con un perro. Pero bueno, bienvenido, Juan Carlos Escalante. Justamente vamos a hablar del tema de ser famoso. ¿Tú crees que ya eres famoso? ¿Ya te piden fotos en la calle? Pues es que es algo, ya está todo súper segmentado. Bueno, ¿qué les digo a ustedes, no? En esta radio independiente. O sea, ahora ya cada quien tiene chance de tener su microfama. Entonces soy más famoso que varios, pero no soy famoso. Sí, no eres como Michael Jackson. Sí, no soy como, ¿sabes qué? El otro día estaba así pensando eso. ¿Sería tan famoso como Michael Jackson? Y la respuesta fue, no creo. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a eso? Este, como dos horas. Así estuve rompiéndome la cabeza. Estuviste analizando. Hiciste diagramas de flujo. Comparando Beat It contra... Mi abuelo es mi primo, mi especial enlatado. Así dije, no, pues será. Será porque él tiene thriller, tiene off the wall, tiene eso. Yo tengo 50 minutos que medio arman de vez en cuando. Tú tienes el de... ¡Ah, puede haber hecho un súper! Tengo ese, tengo el de la gorda en el antro que pide que se la cojan. Oye, pero si te paran en la calle y si te dicen, oye, una fotito, no seas cabrón. Este, sí, pero muy poco. O sea, es más bien como que siempre tiene que ser, siempre es un chavito, como de menos de 20. No manches. En Querétaro, en la central de camiones, porque pues fama, ahí el de los pastes me reconoció la última vez. Oye, mencionando Querétaro, tengo un show en Querétaro este sábado. Oye, pero no sé en qué lugar te vas a presentar. Mira, en un lugar que es gustado por varios y que está en forma, este, cuadrangular. Es un gran lugar conocido por su stand-up. Sí, es muy popular. Podríamos decir que ese lugar es popular. O es caro. Sí, no. Oye, y este, cambiando de tema, la caja de tu mamá, si se imagina, es muy, este, amplia para... Pero los anuncios son hasta el final. Vamos a volver al tema. ¡A mí no me digas cómo son los anuncios! Amigos, a ver, ¿en qué momento ya eres famoso, tío Robert? ¿En el momento en el que alguien quiere tomarse una foto contigo? ¿Ese momento ya es ser famoso? Fíjate, fíjate que no lo sé. Yo, la primera vez que me pidieron un autógrafo, yo tenía como, no sé, 20 años y me lo pidieron porque yo había estado haciendo una obra de teatro y actuaba en ella. Y dije, mira, este es el momento, ya, ya soy famoso. Pues pues pensé que, dije que era una pendejada, ¿no? Ahora, es muy diferente ahora, cuando te piden un autógrafo... Nadie es famoso por una obra de teatro. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Nadie, te lo prometo. Absolutamente nadie, pero yo sentí muy bonito que pidieron un autógrafo. Sin embargo, ahora, ahora lo veo y creo que cuando te piden un autógrafo eres mucho más famoso que cuando te piden una foto. Pues creo que la foto es, es fácil, es... Pero ya no se estila tanto el autógrafo, ¿no? Como que el autógrafo es hasta incómodo que te lo piden porque es... O sea, yo no sé ser famoso, güey. El autógrafo lo tienes que dar con desdén, ¿sabes? Así como, como, ah, pinche mortal, pendejo. Y se lo firmas así de, ahí está tu pinche autógrafo. Y yo no sé ser así, güey. Yo no sé ser así de, de, este, no sé, de mamón. Y yo cuando me piden un autógrafo, les escribo un, un poema o algo así. Les digo, siempre sé feliz como el cojo feliz. Seguro dejan de ser tus fans. Para ti eso es poesía. Siempre sé feliz como el cojo feliz. Sí, es un pensamiento aunque sea, güey. O sea, es prosa. O sea, te quieren por tus chistes, por tu reverencia, tu creatividad, que eres así como transgresor. Y yo, que muy bien es un... ¡Qué bonito día! Un violín ahí. Pues es que, ¿qué le pones, güey? Alguien quiere recordar por siempre que le escribiste algo, güey. Le dices, chingate. ¿Sabes qué les pongo? Les pongo, chinga tu madre. Atentamente, Juan Carlos Escalante. Ah, muy bien, muy bien. Porque, y suena mamón, pero es eso. O sea, yo si fuera fan mío, yo preferiría que me insultaran. A que me dijeran, ay, chiquilín. A ver, Juan Carlos, ¿a quién admiras? Yo admiro a Luis I.K. y Harvey Weinstein. Luis I.K., o sea, ok. Me gusta Bolosa y a Ricardo Rocha. Y no por su arte. ¿Te gustaría más una foto con Luis I.K. o un autógrafo de Luis I.K.? O que se toque enfrente de ti. Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría más platicar con él tres minutos. A ver, no, tampoco va a ser lo que quieras en la vida, cabrón. Es una foto. Es que él mismo ha dicho en entrevistas, yo soy muy clavado de Luis I.K., lo admiro en todos los aspectos. En todos. En todos. Está en su manera de masturbarse. Amigos, para que sepan. Yo hago lo mismo que él. A lo que se refiere Juan Carlos Escalante, es que es otro de los comediantes, otro más, de los que han sido acusados de acoso. Muy pocos comediantes han sido acusados. Solamente, o sea, los gringos. Manténganos con los gringos, ¿no? Luis I.K. y así Sansari. Y Bill Cosby. Bueno, Bill Cosby. Fue el que empezó todo. Y Woody Allen. Y Woody Allen. Y Woody Allen que también. Pero Woody Allen ya era director de cine cuando lo acusaron. No lo acusaron por sus fechas ahí. Pero, mira, por ejemplo, ese es un lujo que no se puede dar un famoso. El de acosar. Tiene sus desventajas ser famoso porque ya no puedes. Pero sí te dan, ahora sí que, vamos. ¿Podrías desconectar la radio? Ok, ya. Sí te dejan coger de a gratis cuando llegas a un nivelcito. ¿Tú quieres decir que has utilizado tu fama para tener más sexo? Todo mundo que ha tenido sexo ha usado su fama. Aún si eres el que mete los goles en la prepa, eres el famoso en la prepa y por eso coges. O el que tiene la verga más grande. Tienes fama de tener la verga más grande. También es la fama. Pero esa no es la fama de Juan Carlos. Yo en la... Ahora sí que... Ni la de meter los goles, me queda claro. Yo era de defensa. Pero en la escuela, o sea, cada quien encuentra... La fama es algo antropológico. Es nada más que te miren, que estés en el top of mind, que la gente te visualice las mujeres u hombres y te laten los hombres. Y pues dicen, órale, va. O sea, hay famosos de colonia. Ese es un buen tema. Hay famosos de la colonia o de la escuela. Había un cuate que era el buleado en mi secundaria y decíamos Willow, así de lo chaparro y narizón que estaba. Y sí parecía como duende. Y se sacaba de onda y decía cosas como clásico de buleado en negación, que es... Pues yo soy el más guapo de mi cuadra. Ok. Justo yo estaba pensando eso. Por ejemplo, a lo mejor eres un Donadi, pero puedes ser el más famoso de la Guayana francesa. Sí. Guayana. No Guayaba. ¿Cómo? Guayana. Creo que es Guayana. ¿Es Guayana? ¿Es Guayana? Guayana. Mira, es un país tan poco famoso. Es la Guayana francesa. Eres el más famoso de la Guayana francesa. Y con eso te alcanza para tener una vida sexual muy cabrona y cogerte a todas las Guayanas francesas más sabrosas que existan. Sí, no, exacto. Eso está bien. O sea, puedes ser famoso de nicho, ¿no? Claro, es que es lo que pasa. Antes la única forma de tener acceso a una cultura colectiva era con la televisión y la radio. Entonces tenías que ser verdaderamente famoso para que te pusieran en el Canal 2. O una vez que sales en el Canal 2, ya tu vida cambia. Ya eres una verga. Pero, discúlpeme, eres un chostro. Y, pero... Puedes decir la palabra verga, así es con respeto. Nice. Entonces, pero ahora que ya puedes... O sea, puedes ser famosísimo en Twitter y sales a la calle y a todo mundo le avales queso. O sea, no... Entonces, yo creo que para ser famoso de verdad, tienes que ser famoso en todos los medios. En todos. Sí, tienes que salir en la tele... En YouTube, en Instagram, eso presiona un vergo, güey. No puedo hacer stories y tuitear y publicar en Facebook y oye, güey... No, pero cuando eres famoso ya tú abres tu cuenta y te siguen solito. No, y además tienes un equipo que te ayuda, pero... O sea, diríamos Justin Bieber. Ah, bueno. Justin Bieber es el número uno en el Canal 2, en cable, en internet, en Twitter, en Instagram y todas las redes sociales. O sea, él es famoso. Y luego está este brother... ¿Tú crees que Justin Bieber coge mucho? Sí, claro. O sea... Yo creo que podría coger a cualquier hora del día. Sí, claro. ¿Tú crees que Justin Bieber puede subir un tuit y decir... Quiero coger con 20 viejas al mismo tiempo, empiecen a mandar fotos. Sí, pero... Y que a las 3 horas esas viejas están en su casa abiertas de piernas. 100%. Yo creo que ni siquiera sucede eso. O sea, su pito se mueve y le llegan los nudes nada más así como... Ay, mi pito se movió y nada más checa y dice... Entonces le dice a un guardaespaldas, a uno de Interpol, así como... ¿Tú crees que su pito tenga su propio Snapchat? Así de... Ay, claro. Podría tener su propia cuenta y tener más seguidores que tú, pedo. No, sin pedos. Que los tres juntos vamos. O sea, no mames. Yo creo que Justin Bieber tiene una cuenta su verga. Y luego además de eso tiene una cuenta secreta su verga. Así como la de la gente especial. Está el Tinder. Y la una todavía más especial. O sea, como que hay una división. Debe ser toda una producción las cogidas del... ¿Tú crees que podrías conseguir sexo por el hecho de haberle chupado la verga a Justin Bieber? O sea, que dijeras, le chupé la verga a la tarde a Justin Bieber. ¿Quién quiere tocar conmigo? Oye, sí se puede decir la palabra, pero no la digas tanto. Son las doce de la tía. ¿Cuál verga? Sí, güey. También te pasa. O sea, también hay mujeres escuchándonos. ¿Qué tal que no han visto una esta semana? Sí. ¿Qué tal que ya no voy a decir tanto la palabra verga? A todas las perras. Disculpen, señorita. Ahorita, haciendo un paréntesis ahorita que estamos hablando de la palabra verga. O sea, siempre han acusado este programa de ser misógino, cosa que a mí... No, no, yo soy el más misógino. Que a mí me molesta. Y por lo mismo quiero hacer una felicitación extensa a todas las mujeres que nos escuchan porque pasado mañana es el Día Internacional de la Mujer. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo por ellas! ¡Bravo por ellas! ¡Qué lindo, qué agradable! Nosotros los hombres no tenemos un día... ¿Y es el misógino o no? A mí me parece sumamente misógino porque es como dar a entender que... Como diciendo, los otros días valen verga, pero hoy no. Como diciendo, los otros días son de los hombres, este es de la mujer. Cosa que la verdad se me hace una mamada. Al otro día me dijeron que había un día del joven moreno, pero... ¿Qué? ¿Tengo un día? ¿Tengo un día? Sí, creo que va a ser como una semana. Tienes un día y te queda un año para festejarlo, güey. Vale, madre. Es que en un año ya no va a ser moreno, tú crees. No, me voy a morir. Está bien, pero el futuro es moreno. Ya no va a haber gente... ¿La qué? Bueno, ahí les voy a una pregunta. ¿Gente morena famosa? John Secada. John Secada. Lady Wu. John Secada, Lady Wu. Gente morena famosa internacionalmente. Bruno Mars. Bruno Mars. Pero no es negro, no es moreno. Es moreno, es moreno, ¿no? La Roca. La Roca también es moreno. No es negro, es moreno. Sí, güey. Y La Roca, yo conozco muchas mujeres que dicen, güey, La Roca me pone maciza. Me pone bien duro. Sí, sí, sí. ¿La fumada? Pero... No la piedra en Crack, sino La Roca. A ver, siguiente pregunta. De los tres famosos morenos que dijiste, ¿con cuál te casarías? ¿A cuál se la chuparías? ¿Y a cuál le chuparías el lano? John Secada, La Roca y Bruno Mars. O sea, ¿con quién me caso? ¿Con quién cojo? ¿Y a quién le lamo el lano? Dijiste que te casabas con John Secada. No sé por qué te casabas. No, o sea, estaba recapitulando. Yo creo que tú tendrías que mantenerlo a él, güey. O sea, John Secada no ha hecho ni verga, güey. No, pero todavía no decido, hijo de tu madre. Cálmate, ¿no? A ver, ¿por qué? A ver, repíteme los estatutos. John Secada, te casas, se la chumpas y le chupas el lano. O sea, ok. Primero, la pregunta más, la pregunta más, y como tengo ya 33, 34 años, ya mérito cumplo 34, y yo sé que, si tú eras chavito diría, ay, pues ¿a quién le lamo el lano? Qué raro, ¿no? Pero no. La pregunta es, ¿con quién te vas a casar? Sí, ya es la más importante. Con el que tiene más varo y el que es más gentil, La Roca. La Roca, sí. Porque aparte, ¿tú piensas hacer un matrimonio para toda la vida? Pues no, pero por lo menos, este, me va... Disfrutarlo. Me va a invitar, si ya me voy a casar con alguien, pasarla bien, ¿no? Porque, pues... O sea, yo sé que no me va a dar, este, bienes mancomunados, pero por lo menos, pues, me va a invitar a Sambors un par de veces, sí. La Roca, ¿eh? Unos tecolotes. Güey, se me rompe el corazón, se me hace chiquito, me palpita muy bonito, güey. Nada más de imaginarte a ti, de la mano de La Roca, metiéndote al Sambors. Sí, güey. Pide lo que quieras y me hace, güey, niño del ojo. Ay, La Roca. Entonces, ay, hasta puedo pedir postre. Sí, Adrián. Y diciéndole a La Roca, Roca, me siento culpable porque le chupé el ano a John Secado. Y diría, no importa, amigo. Para casarme contigo tuve que chuparle el ano a John Secado. Porque además sería un matrimonio, pues, informal porque La Roca ya está casada. Este... Ay, ya está casada. Es una Roca casada. Entonces ya sería un matrimonio, sería su casa chica, más que nada. Pero aún así... Pero aún así le entro. A ver, ahí les va otra pregunta. O sea, pueden escoger el país en el que van a ser famosos. Solamente van a ser famosos en ese país y no es ni Estados Unidos ni México. Reino Unido. ¿Por qué? No sé. Porque ahí hay mucha comedia. Porque ahí hay mucha comedia. Festival de Edimburgo. Porque ahí luego va La Roca. Pero luego pensé, dije, ¿dónde hay mujeres? Perdón. Sí, Colombia. Colombia. Perdón. ¿Dónde hay viejas más calientes? ¿Qué? Muy bien, muy bien, muy bien hecho. Entonces igual podría ser famoso en Holanda. O en... ¿En Holanda son calientes? Pues contigo no, pero... Porque no eras famoso allá. Pero si yo fuera famoso... Si fuera famoso en un lugar vikingo, eso es como... Holanda está chico. La de helado que te darían. ¿Cuál es el otro? Suiza, Suecia. Suecia. Dinamarca. Noruega o Suecia. Polonia. ¿Mandé? Polonia. No, Polonia está bien. Rusia. No sé, porque es un país más grande. Entonces tienes más territorio. Más probabilidades de valer verga. Famoso en Brasil o en Colombia. Es que... También es que en Brasil y Colombia ahí sí te pueden secuestrar muy fácil. Y creo que en Suecia hay más tejido social para proteger a alguien de mi estatura. Colombia. ¿Colobia? Sí. ¿Te gusta ser famoso? Es lo más parecido a México. Ibrahim se volvió famoso en Colombia y se vino aquí a probar suerte. ¿Por qué? No fue al revés, se hizo famoso aquí. Y después se fue a Colombia. No, ella tenía un chingo. Todos los followers son colombianos. Hasta me borrían su jeta así de fey. Sujete no vale. O sea. O sea, que te veían a shows en México. Ayer se escucha de Colombia, Juan Carlos. Pues que chingue su madre. Que no escucha de Colombia. Marica. Oye, este... Daños de ser famoso. Daños de ser famoso. Es que te maten. Que no puedes acosar. Que no puedes acosar. Y lo que dice... No, eso es un daño. Sí. Puta madre. No puedo violar. Cuando era anónimo, era bien fácil. Si no, me veía de las... Oye, ¿no es Juan Carlos Escalante el pito genio? ¡Habla! Este... Soy el violador. Déjame amarro. Me guardo el pito y este... Eso es lo malo de ser famoso, güey. Que te... No puedes violar tan sencillo. Güey, vamos a ser sinceros. O sea, la cantidad de sexo que hemos tenido los tres entre nosotros, obviamente, es de que... Y fuera de entre nosotros. Y bueno, y también, y fuera de nuestros sanos, pero enfrente de nosotros siempre porque es el pacto de amigos, que cada vez que tenemos sexo tiene que estar alguien, uno de nosotros tres, enfrente del otro. O sea, la cantidad... Es absurdo. Es absurdo lo generosos que son las mujeres y algunos hombres confundidos con nosotros nada más por ser chistosos enfrente de más de diez personas. O sea, el cojo de estación se pendejo, el tío Robert está, pero, fumando piedra en el rincón. Pues, no, o sea, no sé, digo, está complicado saber. A ver, no serlo sincero. A ver, pero es que no hace falta ser famoso. De seguro, y de hecho, si ya viste el especial... ¿Cuánta gente cogiste antes de salir en Comedy Central? Bueno, cuando tenía cáncer no cogía mucho, eh, o sea... No, seguro... También lo puedo atañar, lo puedo atañar, atañar. Lo puedo... Lo puedo culpar a las redes sociales, no necesariamente a el... A que antes era pobre. O sea, hay güeyes que cogen bien cabrón en una sola colonia y no son famosos y no tienen méritos y son balagardos y todo, y aún así cogen un chingo. No tiene necesariamente que ver con que eres chistoso. Yo no conozco a estas personas. Yo solamente puedo hablar. Antes, cuando yo era un ciudadano normal, la gente que yo conocía que cogía mucho eran o güeros, o tenían varo, o los dos. ¿Y los mamados? Los mamados ni tanto, eran como los nerds, porque se la pasaban en el gym. Pero los que juegan muy bien un deporte, los que son más chacales... Eso ya es famoso. Pero bueno, digamos que eso, porque también puedes ser famoso por ser güero y tener dinero. Pero ¿cuánto pussy es mucho pussy? ¿Por qué no hablas como si fuera una moneda, güey? Como si fuera bitcoins. ¿Cuánto vale una bitcoin actualmente? A ver, Gene Simmons de Kiss. ¿Él pregona y dice que se ha cogido 8 mil mujeres? Probablemente. Que dice que se ha cogido... Él tiene fotografías de todas las vengas que se ha cogido y que ahorita son 8 mil. Sí. ¿Es algo a la que se aspira? ¿Ustedes aspirarían a cogerse 8 mil mujeres? No, no podría decepcionar a 8 mil personas. No, para nada. No, es mucho trabajo eso. De andar de... Yo, yo, antes de que se sientan... Oye, pero con las mujeres será igual. Las mujeres también dirán, oye, ¿quieres ser famosa para ver cuánto pito consigo? No creo. A ver si me cojo 8 mil pitos. No, no, no. 8 mil pitos, imagínate. Me los imaginé en el Zócalo, güey. Ahí tirados, así como en la explanada. Marchando hacia el ángel, 8 mil pitos. Una mujer ya es famosa por ser mujer y estar potable. O sea, ya cuando sales a la... Por eso, y es que suena misógino, pero así es la realidad en la sociedad. O sea, sale a... Por eso le hacen los 15 años, para decir, mira qué guapa está mi hija, ya merece. Ya, cógela. ¿Quién quiere? Una cosa es cierta, una vieja que no tenga un gramo de talento, nada, sube fotos con Scott o con chichis a Instagram y ¡fum!, seguidores, fama. La verdad es que eso es cierto, o sea, un cuerpo de mujer te puede hacer sumamente famosa. Pero también, pues es que es como eso del talento ya es, porque luego ser fotogénico, verte muy bien, pues luego dirías que el talento es algo inherente. Pero aparte, ayer estaba con este cabrón con el lado de lo villar, estábamos aquí en la casa jugando videojuegos y de repente dijeron, no, es que tienen que ver a esta youtuber que es gamer, que tiene unas chichotas. Estuvimos 20 minutos viendo a esa vieja que tiene unas chichotas y era una pendejísima, pero efectivamente tenía unas chichotas, o sea, y de repente me quedé pensando, verga, o sea, yo también tengo unas chichotas. No, pero o sea, yo no entiendo esa todavía, igual como que me desensibilicé con pornografía muy joven, pero ese pedo de que, ay, esa chava está bien bonita y sale un traje de baño, guay, puedo dar dos clics y una chava igual a esa chava está siendo triplemente penetrada por cinco negros. O sea, tres tienen vergas y dos están eunucos. O sea, el plus son los negros, ¿no entendés? Cinco negros nada más están documentándolo. O sea, la hora racista. Cinco negros tomando video, muy bien. Cinco negros tomando video. No, 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 pero, pero a ver, no te da miedo que por ser, la verdad es que no somos tan famosos, güey. No, somos nada, somos nada. No somos nada, nada, o sea, sí, o sea, es. Anoche nos pidieron una foto, una foto y caminamos un kilómetro y medio, güey. ¿Te acuerdas que dijeron, vamos a caminar hasta que nos piden una foto? Luego hacemos eso, güey. A mí, ¿saben qué me pasa? Que como que el mundo en el que vivo como que me da chance y hasta me alaba por, como pueden ver, vestirme raro, actuar raro y eso. Entonces, cuando vivo en una colonia normal, diría yo hasta humilde, entonces me da cosa ir a la tiendita porque estoy vestido con mi traje con Dechi y siento que me voy a hacer el famoso de la cuadra y me van a echar el ojo y de hecho ya me pasó que se me pregunte por ocho meado, así de, así de que, hola, ¿cómo estás? Invítame un taco, ¿no? Y así, y me agarra la mano e iba con este... Eso no fue por famoso. Iba con una mujer muy bonita y dijo, está muy bonita tu amiga, está muy bonita tu amiga y así, y eso fue, pues era famoso en ese instante porque traía una chava güera y yo estaba vestido con medio raro, entonces eso también es ser una especie de famoso. Más bien lo que yo quería al punto que iba era, cojo, tú que estás en la condensa viviendo, no te da cosa como, es que no quiero que nadie me pelle, o sea, nada más quiero ir al Oxxo en pants, manchados de semen y este... No, 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 creo que es una responsabilidad, o sea, es justamente el sueño cumplido. Yo, desde mi juventud más joven... ¿Tu sueño es que te jodan en la fila del Oxxo? No, mi sueño era ser famoso y esto viene por añadidura. O sea, esto era parte de el sueño, güey, o sea, si alguien me detiene para una foto es como, güey, yo luché por esto y lo sé porque yo era de los pendejos que pedían una foto siempre. Perdón, no les quise decir pendejos y me pidieron una foto, perdón. Pero a ver, que nos comenten aquí en redes sociales. Pero espérame, cojo, a ver, tampoco estamos a un nivel de fama en que ya sea molesto, pero seguramente Luis Miguel le ha de cagar que no puede salir a... O sea, no puede ir a Tepito a comprar piratería, güey. Sí, exacto, no puede ir a Tepito. Sí, ya perdió eso, ya perdió eso. O sea, el hijo de puta si quiere se puede ir dos semanas a Alaska, güey. Pero a Tepito no vas, hijo de tu pinche madre. A ver, ¿qué puede hacer tu dinero contra eso? Tus ejemplos están como en otro proyecto, o sea, el mundo de fantasía del tío Robert. Este, cosas que quieres hacer, ir al pinche tianguis horrendo de Tepito, así a escarbar entre la pornografía infantil y encontrar las películas piratas que no te puedes dar el lujo de comprar por Amazon. Y luego está el otro extremo de, ay, chingón, irme a Alaska. O sea, ya que se hace volver, irme a la pinche tundra a que me coma un oso. ¿En Alaska hay tundra? Sí, claro. Es el clima frío de Tundra. ¿No te gustaría ver un pinche oso volar? Tomar una Coca-Cola. Yo ya armate un oso puñalado. Ah, muy bien. Dice por acá, hola, me llamo Andrés. Ya escuché todos los programas anteriores y por fin tengo la oportunidad de escucharlos al aire por primera vez. Me encanta su show. Bienvenido, Andrés. Qué bueno que nos escucha. Somos, pues, muy famosos aquí en la Radio Squad. No, André Marto andaba en Europa. No te creas, cojo. Soy Cedric de Escapotzalco. Ya los extrañaba en vivo, culero. Saludos. Saludos a Cedric. También saludos a mi gran amigo Daniel Elborre que nos está escuchando. Que no se nos corte el internet de esta vez. Cuéntenos aquí al 55, 42, 25, 45, 89. ¿Cuál es su famoso favorito? ¿O por quién sí dirían, güey? Es que yo sí admiro. ¿O qué tal esto? Yo sí admiro a este güey. ¿Cuál ha sido su peor encuentro con un famoso? Eso siempre viene interesante. Yo le pedí una foto a Luis C.K. y me mandó a la chingada. Porque Luis C.K. es lo que te iba a decir. Luis C.K. ha dicho expresamente que él no hace eso. Si hubiera sido menos torpe y le hubiera... Es que no hablas inglés también, pinche Hugo. Ajá. O sea, le hubiera dicho así como... Hey, you, Luis C.K. Me like y me comedian, tú, please. Can I suck you dick? De la halo o así. Si le hubiera dicho eso, otra cosa. Esa es una pregunta que le hago mucha... A ver, pero a él no le gustan las fotos. No le gustan las fotos. Pero lo que sí hace es que platica contigo. O sea, él es como muy curioso, como muy mamoncín, pretencioso. Es como Alejandro Jodorowsky en ese aspecto. Entonces, si le dices así como... Oye, Luis C.K., yo soy comediante. ¿Te puedo hacer una pregunta de comediante? Te va a decir que sí, te lo aseguro. A menos de que tenga que ir por su pinche hija o algo así. Ajá, a menos de que tenga que ir a jalársela en frente de alguien. Me está dando miedo escalante, como que sabe mucho de Luis C.K. Sabe mucho, sabe demasiado. O sea, si que se va por la hija, dice... ¿A qué hora sabe la hija de... Pues no sé, pero sé que él va por ella. Ok, pero a ver, una cosa es cagada. Porque uno dice, ay, no. Me gustaría conocer a este famoso para pedirle una foto, pedirle un autógrafo o cogerme. ¿Pero qué otra cosa podría ser por un famoso? O sea, por alguien muy famoso. A mí, una vez un güey me dijo ahí en Facebook. Me dijo, pues a ver qué día quieres venir a la casa y te invitamos a comer y todo. Porque todavía eso es común. Pero, por ejemplo, si un famoso dijera, oigan, la neta, tengo una gripa bien cabrón. ¿A quién me viene a cuidar? O sea, ¿harías eso tú por un famoso? Eso, este... No sé. Si fuera quién, si fuera el que más admiras. O sea, si Luis y K te dijera, güey, la neta, tengo cáncer, venme a cuidar dos meses. Ah, huevo, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey, y escribo un libro, claro. Y escribo un libro. Güey, güey. Mucho interesado, güey. O sea, no. Güey, eso se trata de la fama, no se trata de querer a un ser humano. Bueno, y si te dijera, es que no se trata de quererte. No, güey. Se trata de por lo que representas. A ver, y si te habla Luis y K y te dice, cabrón, no me da tiempo de ir por mi hija, ve por ella. Ah, claro, y la violo y así es. Por una parte de la familia. No puede ser porque eres famoso, güey. Ay, no. Ya habíamos aclarado eso. Pues dicen, mira, por acá, Gibran dijo, pues muy famoso su amiguito, muchachos, pero tuve que investigar quién chingados era Juan Escalante, porque ni puta idea. Ah, bueno, porque eres un torpe y no sabes nada de la vida. Seguro no sabes un chingo de cosas cerca de lo que está bien y chingón. Sí, es que también te la mamás te cojo. Puedes dejar de insultar a mi amigo, bueno, a nuestro ciudad. Y también déjame insultar a alguien más, al Cedric. Qué culero nombre Cedric es. Sobre todo, imagínate ser Cedric y vivir en Escapotzalco. Imagínate, porque tienes que ser el güey más esbelto de la cuadra, porque te sale un poquito de panza y eres el Cerdic. O sea, a ver, mi Cerdic. No, es Cedric. Estás condenado a mantenerte delgado porque en cualquier momento eres Cerdic. Sí, porque tu papá Naco jugaba al juego de las maquinitas de las, ¿se acuerdan del de los caballeros? Que eran unos caballeros como medievales y se tenían a las armaduras gigantescas. Y salió un Cedric. Oye, ¿puedes leer el siguiente, por favor? Dice, eh... O qué onda, un día me cogí a mi mamá. Bueno, no, pero ya tenemos un novio del cojo diciendo que se cogió a su mamá. Mamacita. A estos güeyes les encanta chingarnos con los audios y ya hay uno en el que el tío Robert dice que se cogió a su mamá. Posdata, ¿quién es el invitado? Es nuestro gran amigo Juan Carlos Escalante. Dice, soy Alejandro Mota y los estoy escuchando durante la clase de economía. Muy bien, mira, si... Mira, si sabes de economía deberías saber quién es Juan Carlos Escalante. Saludos al Instituto de Ayuda Juvenil Ecatepec, donde este brother está haciéndose güey. Ahora sí, que el lunch gratuito que le van a dar en media hora le haga digestión bien. Dicen por acá, saludos, ya tenía mucho que no les escuchaba en vivo. Qué bueno que ya estás de regreso, Cojito. Saludos a Coquito, que siempre los escucha. Saludos a Coquito. Gracias, Coquito, por escucharnos. También me pidieron un saludo por acá en... Este metro de Tlalilco. No, eso es del programa pasado. Dice, saludos desde Oaxaca. Mi famoso preferido es el cantante Enrique Búmburi. Solo he tenido la oportunidad de verlo una vez en concierto. Ok, bloquea ese cabrón, ¿no? ¿Por qué, pendejo? Cada quien tiene su fama. No, también es eso güey, alguien te discrimina porque cree que tu famoso es un pendejo. Exacto, sí. A ver, si yo creo que la rodeadora Banda Limón son la verga, y va a venir alguien a decirme no seas pendejo güey. Y también... O Fighters o no sé qué mamá de suerte. O tú sabes que me caga que seas tan fan de Ricardo Arjona. ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo en esta estación nadie puede ser. Ya te empieza a dar pena, por lo menos cabrón, por lo menos. Y también cuando ya empiezas a conocer gente famosa, lo triste es que luego, luego te quitas la ilusión porque te das cuenta que toda la gente es exactamente igual. Todo es una bola de simios que hacen caca, tienen pipí, una mancha de pipí en los calzones, de que no se la agitaron bien. O sea, tú pensabas que los famosos no hacían caca. Claro que se hacen caca constantemente. No, pero es que eso, idealizas a tu famoso, y ya que lo conoces, se cae de tu pedestal. Y dices, es un güey, es un güey nada más. Sí, ya es un güey. De hecho, esa es mi política por la que no tengo sexo con fans, porque eso, y porque soy fiel. Porque no quieren. Pero en el... No me cojo con fans porque se decepcionan. Oye, tu chica no era tu fan antes de... Se decepcionan. No, 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 claro que no. No sabía quién era, no sabía quién es ese estando. No, quién es ese pendejo. Y eso me gusta, güey, me gusta porque... Pues ya no va a Jerusalén por ella. Es donde no hay tele ni nada. Pues, pues mira, este, Zacatepec. Le puedes mandar un saludo a mi novia Caro, que también nos escucha. Saludos a la novia Caro. Claro, claro. Güey, aparte de Cedric, de Azcapotzalco, tenemos a Samir de Zacatepec, que nos escucha. Ahora sí los escucho en vivo, porque al parecer nunca subirán los programas a YouTube. Pobre Samir, nunca lo bajaron del Sammy seguramente. ¿Qué pasó a mi Sammy? Samir. ¿Samir? ¿Qué pedo con los famosos de momento? Lady Cuapa, Lord Ferrari. A ver, ¿esa fama la queremos? ¿Tú quieres tener esa fama de que porque te peleaste con alguien o porque insultaste a alguien? ¿Ricardo Rocha, por ejemplo? No, pero Ricardo Rocha lleva 30 años. ¿Siendo famoso? No, por ejemplo, o sea, ¿tú quieres una fama de que porque te peleas con alguien ya eres famoso? ¿Por qué qué? ¿Porque te peleas con alguien ya eres famoso? Un momento. Siento que estás haciendo tendenciosa esa pregunta. Yo apoyo a cualquier persona que diga algo acerca de la horrenda cultura de acoso culero, porque los güeyes que acosan a estas viejas también son pasados de lanza siempre con güeyes enclenques como yo. O sea, güeyes feminoides, de brazos flaquitos como yo, usualmente son hostilizados por güeyes. O sea, el clásico güey que siempre se está rascando los huevos frente a ti. O sea, es como, ese tipo de cosas no las tolero y estoy a favor de que valgan verga. Los acosadores. ¿Por qué hablamos de acosos? Yo nada más te dije si... Pues creo que... Ricardo Rocha fue señalado por Sofía Niño de Rivera. Pero ¿a poco él es de los que se rascan los huevos y de los que... ¿Tú crees que Ricardo Rocha te hubiera pegado en la secundaria? El SIDA tal vez. Si hubieran sido compañeros de clase, ¿tú crees que Ricardo Rocha te hubiera buleado? Eh... Que te hubiera bajado las piezas. No tengo ni idea de cómo sea su carácter, la verdad. O sea, solamente puedo guiarme por lo que dijo Sofía y he oído rumores de que eso sí ya no puedo yo constatarlo como cierto, no nada más son rumores de que es, pues... Que disfrutó mucho su fama teniendo sexo con gente. ¿Rocha? Sí. O sea, que era como un gran ladies man, un gran Casanova y muy pedo. Y entonces lo que le pasa a esa gente, que también por eso nunca entré mucho a ese rollo de ser así como Casanova, de estar buscando viejas, porque te vuelves viejo y ya estás feo, pero nadie te dice. Tú mismo te das cuenta, sí, güey. Ya no funciona esto de a la una de la mañana. Oye, vente, ¿no? O sea... Sí, ya eres un pinche viejo que nadie quiere ir a verte. Sí, no, ya la chava está como ¿qué quieres una ambulancia o qué? ¿Estás mal? Estás mal. ¿Quieres que te cuide tus últimos dos meses y escribir un libro? Claro. Este... Pero bueno, dice que qué pedo con los famosos de momento. A ver, Lady... Don Ferrari, Lady Cuapa. ¿Quién es Lady Cuapa, güey? Sí, ni son famosos. Ya hay mucha Lady, ya no llevo... Llegaba un registro, ahora ya no. Vamos a tener un límite de fama, o sea, porque están los 15 minutos de fama, eso ya no es fama. Debería haber un álbum panini de los Ladies y Lords, ¿no? Sí, ya que los... Ah, no mames, me salió Lady 100 pesos. No mames, ya me salió la nueva. Mire, el holograma. Tienes que tener fama, tienes que ser alguien que proporcione contenido que te mantenga en la mente de la gente que son fanáticos. A ver, ¿quién es actualmente un personaje vivo? ¿Quién es el más famoso del mundo? Donald Trump. Donald Trump, yo creo. Yo creo que Cristiano Ronaldo o Messi. Nah, mames. Güey, yo... ¿Tú crees que en Kenia? Sí. Sí, claro. Sobre todo en Kenia. Claro. En la Guyana francesa. También. También, en todos lados. Yo sí creo que es más famoso Trump. Sí. A ver, ¿qué mata más? ¿La política? ¿El cine? ¿La música? ¿Los deportes? Yo lo que les decía esto es el poder que mata más que nada. O sea, ¿quién es más famoso? O sea, ¿el Papa o Donald Trump? Yo creo que Donald Trump porque más gente podría ver su rostro y reconocerlo o oír su nombre y saber de qué hablan. O sea, porque el Papa es probable que gente no sepa que se llama Francisco. O sea, bueno, que se puso Francisco. O sea, entonces eso lo pone como en otra liga. Donald Trump es una cosa como se viste como payaso y tiene cara rara. Pues la gente lo va a reconocer. ¿A Donald Trump lo cuidarías dos meses si también escribías un libro? ¿Mandé? No creo. Bueno, ¿quién sabe? También escribo un libro sobre... ¿Te gustaría que así fuera tu vida? ¿Cuidar cancerosos? ¿Te gustaría ir al Samuels? Dos meses, sí. ¿Te gustaría ir al Samuels con Donald Trump? Sí, güey. Sería mi sueño. Unos tecolotes ahí con Carlos Slim y Donald Trump. El teléfono para WhatsApp me lo piden aquí que lo repitas cincuenta y cinco cincuenta y cinco cuarenta y dos veinticinco cuarenta y cinco ochenta y nueve. Cincuenta y cinco cuarenta y dos ¿Puedo decir mis redes sociales? Cuarenta y cinco ochenta y nueve. Sí, también pueden mandarle un... una mención a... arroba juanescaliente guión bajo. Sí. Juan escaliente guión bajo y en... Y en Instagram. Y en Instagram juanescaliente nada más. Y en Facebook Juan Carlos Escalante. Tengo dos shows este fin de semana. Este... en Toluca y en Querétaro. A ver, nos dicen por acá. Stan Lee es más famoso que Trump, Messi y Ronaldo. Estás pendejo, güey. ¿Por qué insultas al público? Ya no van a querer... Yo si le digo y mamá, mamá, ¿cuál es Stan Lee? ¿Me va a decir quién? Y si le dices mamá, ¿conoces al Cojo Feliz? Sí, vino anoche. ¿Y sabes qué? Yo estoy muy en contra del... Así es el chavo que me penetró. A trapear. Yo estoy muy en contra del culto a Stan Lee. A Stan Lee se me hace un vival, se me hace un ratero, un culerito, un jalafamas y un chupahuevos. Muy bien, muy bien. Pero también está moribundo si lo quieres cuidar es tu oportunidad. Ojalá. ¿Noventa y seis o noventa y cuatro años? Noventa y pelos, güey. Su mujer se acaba de morir, ¿no? Se murió, ¿no? Dijo nada. Stan Lee, los verdaderos héroes de la industria de los superhéroes, ¿quiénes son? Pues los que diseñaron a los superhéroes, los que los dibujaron, los que crearon la imagen de los mismos. O sea, el hombre araña salta por la pared y le dice a Mary Jane que se la chupe. O sea, el verdadero creador de Spider-Man es Ditko. El verdadero creador de... The Watchmen es Gibbons, no Alan Moore. No mames. Pues... No, es diferente. No digas mamadas. Sí, güey, vas a comparar la pluma de Alan Moore con la de Stan Lee. Sigamos. Por Dios. Pero de todas maneras, pues fue una creación de Stan Lee, cabrón. No, es una creación. ¿Quién es el más famoso del mundo? Eso no me lo han resuelto, güey. El más famoso vivo. Donald Trump, yo te dije, güey. Vivo del mundo. Donald Trump. Jordan, Michael Jordan. Más famoso Donald Trump. Justin Bieber. Más famoso Donald Trump. O sea, es que Donald Trump... Porque, o sea, no hay opción. Es el... O sea, es el presidente del mundo. Mejor preguntémonos qué tal esto. ¿Quién es el más famoso o más famosa de México? Luis Miguel. ¿Vivo Luis Miguel? ¿En el mundo o en México? En México ahorita. ¿El más famoso en México de México? Dentro de México. Peña Nieto. Peña Nieto. Pero el mexicano más famoso del mundo no es Peña Nieto. Pero qué culo... O sea, ahora sí que... ¿Es Luis Miguel? No. Yo creo que Gael. O Salma. O pinche del Toro. El que gane el Oscar este año. O sea, también... Porque también es eso. Puede ser famoso por un cierto periodo de tiempo. La fama no es eterna. Tienes que mantenerte ahí para que suceda. Así es que... ¿Quién es el güey que ha sido más famoso por más tiempo? Michael Jordan. Jesús. Michael Jackson. Julio César. ¿Chávez? Platón. Ah. Ah, o sea, una... No mames. Hércules. O sea, este... Odín. Odín. Zeus. Dupéirón. Stanley. Sí, Odín Dupéirón. Oye, cojo, ¿no te gustaría hacer tu stand-up más este... como... como de autoayuda? Como los shows de Odín Dupéirón, así de... Sí, es como... A ver, salgan a la calle y sean felices y disfruten. Prácticamente es lo que hago pero con chistes. O sea, también... Así de... Sí, no, estaba en la cama así como... No me quiero levantar y es una jeta y la gente se ríe porque nos dice un chiste como en 15 minutos. Eso califica como un chiste tal vez. Que ya empiece la hora misógina, dice por acá un compadre. Güey, ha sido misógino todo el tiempo. Juan Carlos Escalante ha dicho cosas horribles. Dice, el invitado de hoy el verdadero primer amor gay del cojo Beto el Chistólogo ¿Qué? Beto el Chistólogo Aparte se parece a Alfredo Palacios No, mandaron una foto de Juan Carlos Escalante disfrazado de mujer pero no. ¿Qué es eso de Beto el Chistólogo? A ver, métanme dentro de su subcultura de abracción al mago Jambo. Es un cabrón que se cogió el cojo feliz en Los Ángeles. A ver, no, no cogimos. Lo intentó, tal vez lo pensó y estuvo cerca pero no lo logró. Ese es Beto el Chistólogo y este... Es un trimmer Sí, preguntan que si Juan Carlos Escalante es el de la culpa es de Cortés Efectivamente Es ese güey Gracias por decir mis créditos Es igual de famoso que Javi Tengo dos programas de televisión al aire hijos de su puta madre En televisión no radio por internet Televisión Popó Güey Duélale a quien le duele Me encanta cuando dicen eso Así como Le duela a quien le duela ¿Por qué me va a doler? Hola, soy Iván de Escapazalco La peor experiencia que tuve con un famoso fue la siguiente Mi papá trabaja como carpintero Espérate Todavía no es la anécdota idiota Papá jodido Ya no vamos a invitar a Juan Carlos Y en vacaciones le ayudaba Una vez le hizo las puertas a la chilindrina Le hizo las puertas a la chilindrina Y cuando fue a cobrarle le dijo a los que cuidaban la entrada que no lo dejaran pasar y nunca le pagaron Como siempre un saludo al tío Robert A ver, a ver, a ver Vamos a ser claros La chilindrina No, no Güey, qué poca madre Esa es una historia de un solo lado O sea, toda historia tiene muchos lados ¿Qué tal si el padre de este, obviamente rata O sea, de la extracción humilde se robó algo La chilindrina se quedó toda paranoia que, ah, pues ya se cobró este culero Pues ya no lo voy a pagar por las pinches puertas Se robó mis chones balaseados de la chilindrina No, yo creo que sí hay famosos que abusan de su poder Es cierto O sea, hay famosos que no hacen fila que les regalan más cosas Cuando eres famoso te regalan más cosas para seguir siendo más rico y más rico y más rico y cuando eres pobre no te regalan Pero unas puertas Yo una vez en microteatro creí que se le estaba metiendo a la fila a Bárbara Mori y se la hice a todos O sea, pero a la mexicana porque no se lo decía directo sino que, perdón Grité al aire Así dije ¡Ay, vamos formados, Oyan! Sí, ¿qué puedo que se metan a la fila nada más porque son gente bonita? Y no era Bárbara Mori Sí, era Bárbara Mori Se veía como un ángel Y además, este Y no se estaba metiendo Le estaba guardando el lugar su cuate adelante Entonces Pero ella se ve toda incómoda Así que Porque Bárbara Mori ella sí va a decir Voy a salir ¿Quién sabe qué va a pasar? O sea, además voy a ir a donde está el microteatro que es este Este Es en Buenavista, ¿no? Sí, por Buenavista por este ¿Dónde está el kiosco Morisco? Buenavista, Buenavista Bueno, por la zona Por la zona jodida del norte de la ciudad Dice por acá que el tío Robert ya sale en una película de Shrek Y es un Humpty Dumpty Y si te pareces Si te pareces Si te pareces Un poquito Sí Mira Solo te falta el sombrerito Más que nada del estilo de vestir Y el dinero Muy famoso Muy famoso pero apenas vi los videos del tío Robert Ya soy su fan Saludos Cojito desde Cancún Atentamente Violeta Violeta voy a andar allá la segunda semana me parece o primera de abril para que vayas a un show allá conmigo ¿Te puedo pedir algo? No ¿Podrías darle click a la foto de Violeta para verla y voy a ser respetuoso te lo prometo? No Es un hijo Es una niña Es una niña con un perro Sí, mira qué bonito No sé si Violeta es la niña o el perro Dice por acá Mi famoso favorito es el tío Robert que con solo una aparición en Robe de Noche hizo grande ese canal olvidado de YouTube Team Mano Sucia Team Mastín Team Mastín Tienes tus fans tío Robert Tienes tus fans Te voy a hacer una pregunta Si tuvieras que cogerte un perro Ajá Es a huevo ¿Qué razas cogerías? Yo siempre digo que para mí el perro más guapo es el Mastín El Mastín Yo creo que más que nada por la logística no quiero estarme agachando Entonces el Mastín es buena opción pero siento que está muy musculoso y va a ser difícil la entrada Entonces este yo digo que era un San Bernardo San Bernardo Mira cada quien tiene su favorito Pero no va a ver mucho No dará mucho calor cuando se te atrapa encima Oye El famoso más famoso del mundo es Mickey Mouse Ay qué torpe eres Este Estamos hablando de gente que existe o sea Mickey Mouse existe cabrón Sí En tu imaginación Yo una vez lo vi en microteatro Se iba a meter a la fila Y sabes que Goku es más famoso que Mickey Mouse No Claro que no Mickey Mouse es como ocho millones de veces más famoso que Goku Para nada Claro que sí Juan Carlos me estás haciendo enojar ¿Cómo es posible que creas que Goku es más famoso que Mickey Mouse? Sin duda alguna O sea Cuando Mickey Mouse estuvo en el apogeo de su fama había menos gente en el planeta Tierra Desde que existe Goku toda una generación de jóvenes nació que lo pone arriba a Goku sobre Mickey Mouse Goku va a ser la mascota de los Juegos Olímpicos O sea todo el mundo sabe quién es Goku Goku es esta caricatura japonesa ¿no? Sí Sí ¿Ves? ¿Ves? El señor no sabe quién es Goku Sí, claro que supo una caricatura japonesa Muy bien Tío Robert Dice Tengo dos semanas escuchando el programa en YouTube y son la mera vena Un saludo desde Chihuahua Dile al mis ojideos del tío Robert que ya lo esperamos en Ciudad Juárez le vamos a ofrecer tres vírgenes y encontramos algunas Mira, si no están vírgenes no importa con qué Dice Soy Carlos de Ciudad de México y el más famoso de México es Andrés Manuel Lóvich ¿El peje podría ser el más famoso de México? Pues Se lo chica Peñanito No No El que conoce a Peñanito conoce a López Obrador 100% ¿Qué? Mira Mejor le le insulto de este hijo de su puta madre Dice Juan Carlos Escalante se siente orgulloso por darle el culo a Comedy Central Eso es tener huevos y no mamadas Muy bien Mira, cuando me lastima mucho el culo ¿Sabes qué hago? Agarro el varo que me dieron y me lo sou Y me compro una pomadita Y me sigue alcanzando Mira, me voy de viaje a donde yo quiera Me compro un pito de peluche Saludos chicos Soy Carolina de Ciudad Victoria Deben invitar más seguido a Escalante Dice Mira, una persona que sí te Sí le gustó tu participación Yo soy un puto genio Escuche mi podcast Está en mi canal de YouTube Dice Juan Carlos le tiraré a mi pitbull y por supuesto cojito no te fallaré Ah, mira sí, sí dice que Oye, como que estoy viendo un cierto extracto en tu público O sea, tienen su pitbull Azcapotzalco Le podrías preguntar a Juan Carlos Escalante que qué opina de que me guste que acose a todos los del squad Mira, hay una creencia de que yo le enseño el pito a las personas O sea, te ha pasado te he enseñado el pene a ti Yo le he enseñado el pene a Benjamín Pérez que me va a abrir en Querétaro y en Toluca este fin de semana y le he enseñado el pene a Jonás Fierro mi última aparición en Comedy Central Es una foto de Stanley con una chava con síndrome de Down No es ti de síndrome de Down estúpido Es la presidenta del club de fans del cojo feliz No es síndrome de Down es el síndrome del pajarito o algo así Ah, ya tiene mosequismo o algo así No sé, es el del pajarito Oye, una disculpa no quería faltar respeto a nadie A tu presidenta Te reíste muy fuerte O sea Tengo problemas Pero mira En Negro Najera dice por acá La hora feliz Todos sabemos que Sofía lo hizo por llamar la atención y subirse al tren del mame Es la opinión del Negro Najera No digan eso porque van a hacer que Juan Carlos Escalante se enoje porque él es un justiciero Yo solo soy un defensor de las mujeres Es como Eiza González que la gente O sea la gente en Twitter tiene que usar más su cerebro O sea, porque es obvio que son más inteligentes de lo que están mostrando O sea, pero siempre van a la cosa al punto más pendejo de la conversación Nunca pueden ver Es como si no vieran Game of Thrones O sea, todo Game of Thrones se trata de lo aparente no es lo real Y todo O sea se me hace una mamada O sea, lo de lo de Gustavo Loza y este y Carla Sousa O sea, todo está Nadie nadie puso nadie dijo nada que Televisa agarró y se puso justiciero y digo Ah, por cierto ella está hablando de este cuate y nada más ellos hicieron su movida política bueno, ya no voy a hablar Tim Carla Sousa o Tim Gustavo Loza o Tim Televisa Tim, este la fan de ¿cómo se llama tu fan? Ella se llama Clarita Clarita un saludo tienes este Clarita presidenta del club de fans Cualquier show escucha mis postcards para que veas que no soy mala persona simplemente son personas También necesito una presidenta para un club de fans Derbez es más famoso que Chespirito, Chabelo y Mario Besares juntos Yo no estoy de acuerdo porque es que el pedo es que Más famoso que Chespirito ni de pedo Es que hay más gente Pero más famoso que Chespirito no No, porque también pasan en Argentina el pinche programa de este güey Pero nadie nadie ama a Derbez como aman a No tienes que ser amado para ser famoso simplemente tienen que saber tu nombre y tu cara o una de las dos o tu nombre o tu cara y ya eres famoso ¿Derbez es el famoso más mexicano? ¿Famoso? ¿Cómo? Sí, bueno mí ser fan del derecho a Derbez Mira, hablando de Sammy Ni de pedo Derbez es más famoso que Chespirito Ni de pedo No, ni de pedo No, por muchos kilómetros no Yo creo que mucha gente joven sobre todo Si le preguntas a gente menor de 15 años menor de 20 años Creo que en ese segmento sí se llama famoso a Derbez Pero de 15 para arriba le dan una pincha arrastrada Pero hay más gente menor de 15 años ahora en la república que antes No, no, no Mira, la gente A ver, saca tu Inegi La gente sigue conociendo a Chespirito Todavía a hoy la gente de unos cinco años o sea, los morritos de cinco años siguen sabiendo quién es Chespirito Eso son muchas generaciones Siguen pasando las repeticiones del Chavo de Chavo Seguro sí Seguro sí Seguro no, güey Güey, seguro sí Eso es interminable, güey Ya, ya es Que el Canal 2 y ahora son solamente Va a acabar el mundo y van a seguir transmitiendo Son comerciales de Genoma Labs y 15 minutos de Esteban Arce jalándose el chile y ya Eso es todo la programación del día Tienes un super fan que se llama Jorge Picasso Curiel Dice Yo propongo un duelo de Cojo Feliz y Te Amo Teo Robert contra Juan Escaliente y Fran Evia El mejor de los últimos diez programas es el de hoy Juan Carlos Escalante Es un puto genio Muchas gracias Es un honor estar aquí con ustedes y felicidades por todo El duelo Pues mira como tú has insultado a mis fans yo creo que voy a insultar al único fan que tienes Tú has insultado como a diez de mis fans yo voy a insultar a el Jorge Picasso Curiel para decirle A ver checa su feed checa su timeline No, no tengo tiempo no, no tengo tiempo de eso tengo más mejores cosas O sea, mira la última imagen de tu fan una foto del metro o sea Es el tema Hemos estado hablando del tema nos mandaron una modificación del logo del Metro Tacuba ¿Alguien de aquí tiene un automóvil que no sea un Dizan? O sea, ¿de qué hablen? O sea Rafa Márquez y Oribe Peralta ¿podrían estar entre los mexicanos más famosos en México? Naco tenías que ser viendo el fucho Rafa Márquez Rafa Márquez tal vez Sí, sí fue muy famoso Talía es muy famosa No, pero no O sea, Chicharito yo creo que es más famoso que Rafa Márquez ¿Quién es? Ay, qué bonita ¿Quién es esta persona? Ya le mandaron al cojo Ash, ya eres famoso y no me has enseñado el pene Ah, no, ya tienes novia y no me has enseñado el pene Dice Messi está en el top de muy famosos hoy en día Saludos a Escalante Es un güey a toda madre Gracias Güey, los has insultado y te mandan saludos Sí, güey Ese güey se burla y en su canal tiene 419 suscriptores Ahí está, pendejo ¿Y cuántos tienes en tu pinche canal? Persona anónima O sea, güey Me la pelas todos los días de la semana Yo con unas famosas que me quiero tomar una foto son con las chichis de Marta y Gareda Son muy famosas Son más famosas que cualquiera de nosotros Las chichis de Marta y Gareda son más famosas que el tío Robert Sí, Pedro Y las chichis de Marta y Gareda son más famosas que las chichis de Thalía ¿Por qué? Porque ellas se han visto a la luz O sea, a ellas sí las conocemos Ahí está Entonces, ahí podrías seccionar por partes O sea, Thalía es más famosa que Marta y Gareda pero las chichis de Marta y Gareda son más famosas que las chichis de Thalía Y entonces, conforme a eso ¿Cuál es la vagina más famosa de México? La de Michelle Viet La de qué? ¿La del taxi? La de la mamá del tío Robert La mamá del tío Robert Esta tal vez sea la más famosa Ah, en serio Te pusiste ahí Bueno, pero ¿cuál es la vagina más famosa de México? Mexicana Mexicana Pues tal vez del cine de ficheras o no No hay una porn star mexicana ¿Cómo no? Seguramente Michelle Viet Hay un chingo pero no somos famosos Michelle Viet podría ser Ah, claro Yo dije Michelle Viet antes Él le había dicho Michelle Viet Michelle Viet es la panocha más famosa de México Muy bien Y da pie Hay que darle un premio Pero también eso muestra El premio a la vagina más famosa Hay un déficit de panochas expuestas en la farándula mexicana Sí, sí Y por eso Necesitamos más fama Si votan por mí en las elecciones yo haré y apoyaré a las mujeres porque ese es el pedo La misoginia generalizada y en la cultura del acoso hace que la mujer se sienta tan así como atosigada que no quiere enseñar que no quiere enseñar la paniche o sea ¿Cuál es el pito más famoso de México? El del negro de WhatsApp Pero no es mexicano No sé si es mexicano Pero ese probablemente sea el pito más famoso El de... Muy probablemente Pero está alterado no es cierto Sí existe Es un Photoshop Perdón que te arropa tu ilusión Estoy viendo las lágrimas en tus ojos Tu sueño ahí de... ¿Qué? Era el único que me quedaba Es para conocerlo algún día y no lo voy a conocer Tú querías conocer a Luis y que yo quiero conocer a Luis Y los dos lo van a asustar Te quieres conocer en el grande Dice que por invitados como Juan Carlos Escalante La Hora Feliz perderá audiencia y se van a ir con Paco Maya No, tampoco es tan mal Uy, no, no mames Güey, no puedes asustar a Paco Maya es un colega ¿Cómo no ese cabrón me debe dinero? Cabrón ya págame es un chingo de dinero Güey ¿Cómo se llama ese show? Chaparro Mamey Pero no de mamón sino de que está fornido ya Dice Tienen una pregunta para ti que eres muy blanco de piel que qué se siente estar en las sombras de ese güey en el programa de La Culpa es de Cortés Pues me siento muy contento Este me pagan solo un poquito menos y este es una gran oportunidad y este y pues está chido Dice Saludos cojo desde Gómez Palacio voy en camión escuchándolos ya suben los programas anteriores ya los escuché todos saludos también al tío Robert Dice espero que no se te suba y nos regales una foto por supuesto que no yo sí regalo fotos no soy como Luis y que dice Pues no no, claro que no Dice sigue siendo Chespirito más famoso por mucho aún lo pasan en Argentina y Brasil y el pito más famoso fue el de Andrés García con su bombita Es que eso fue hace tu fan es tu tío de 60 años pero lo sabes o sea tú también lo sabes Sí porque yo tengo 40 o sea pero no o sea es que ustedes están desestimando que hay gente que es famosa para que no tiene ni puta idea o sea que gente de 15 años sabe quién es y gente de 40 años tiene ni puta idea quién es y gente de 60 años están segmentados ya no hay para que sea famoso tiene que ser en todos los grupos de edad o sea tienes que incluir a los chavitos ¿Te gustaría que tu pito fue el más famoso de México? Pues no es un pito muy agradable la verdad este mi técnica de masturbación es sin crema entonces este pues parece un poco como Freddy Krueger ¿Está llagado? Como Freddy Krueger Sí güey estoy todo Oye te tenemos que hacer la pregunta ¿Qué prefieres chupar? Rápidamente ¿Qué prefieres chupar? ¿Una mano sucia o un pito limpio? La mano está muy sucia y el pito está muy limpio Creo que el pito limpio Fue muy rápido ¿Ves? Yo sabía que si iba a pasar Sí güey ya tienes uno Es que la salud es primero La salud es primero Tenemos un gran tema aquí El grito más famoso de todo México es que chingue su madre en América ¿Es el más famoso? No es el de puto güey Viva México cabrones ¿No? Viva México cabrones Viva México cabrones A ver El letrero más famoso es puto el que lo lea ¿Sí o no? No No tirara basura no sea cochino Puto el que lo lea es lo más famoso ¿Todo mundo ha leído alguna vez en su vida? Yo sé mucho que no veo como que ya se ya se volvió posmoderno ya se deconstruyó El letrero más famoso No corro no grito no empujo Te amo y el nombre de Te amo Yatsiri tal vez Te amo Yatsiri Yo creo que te amo El retro que he visto más son confesiones de amor así como te amo y el nombre de La estación del metro más famosa Patitlán O Valderas ¿Tiene canción? ¿Valderas tiene canción? ¿Tiene canción? Metro Hidalgo También Metro Hidalgo es de los más y Pino Suárez porque pues siempre es el letrero Yo creo que en todo México por ejemplo un güey en Ciudad Juárez a lo mejor ha cantado es Metro Valderas ¿Es cierto que el pito de Diego Luna ha salido en películas? Sí, en la de Y tu mamá también ¿Sale su pito así? Dicen que es una prótesis Dicen acá Diego Luna es el pito más famoso lo ha mostrado en muchas pelis nos cuenta Liliana Nos cuenta Liliana Por acá la vagina más famoso famosa en México es la mamá del tío no, del Macario Brujo Es lo mismo ahí se van No porque tiene su cara siempre tiene una bolsa de papel en su cara Mira Dice que nos mamamos con el invitado que trajimos que eres un chile y que yo soy el discapacitado más famoso de México Fíjate que no No porque Peña Nieto porque tiene retraso mental Perdón, disculpen no sabía que estábamos en fans de Meade ¿Por qué van a votar? Meade, ¿verdad? Meade Ok Nos dimos un high five los tres Claro que no Yo no puedo decir por qué voy a votar porque eso permea la votación de mis seguidores y yo soy responsable de ellos Obviamente vamos a votar por Obrador no hay otra opción High five el cojo y tío Robert por Obrador Esto no ha sido pagado por Morena Ha sido provocado por los pendejos del PRI que nos han robado Pero bueno Si un comediante afecta por quién vas a votar necesitas tener un mejor criterio yo creo O sea, tal vez Piden Piden que el tío Robert regrese a cojo de noche y que tenga una sección con su perrito panda Es que el tío Robert puso una foto de un perrito panda Güey, ¿soy el discapacitado más famoso de México? A ver, déjame pensar ¿Qué motro discapacitado hay? Alexis, ojitos de huevo Me da miedo que tal vez la gente conozca más a Alexis que a mí Es que también puede haber a alguien famoso Sí, no, pero no Hay de haber otros famosos realmente famosos ¿Que tengan daltonismo cuenta? No Discapacidad motriz por lo menos Por ejemplo Margarito era un discapacitado Yo creo que Sammy es más famoso Sammy, ya Te fuiste a la verga Pero, ¿tiene una discapacidad? No es así el señor Sí tiene una discapacidad Tiene un problema Cabrón, tú nada más no tienes rodilla, güey Sí, güey Deja de revolcarte el pantano de la discapacidad ¿Por qué no vas a pasar a ser el humano feliz en vez del cojo feliz? No, nunca seré Nunca me voy a curar Pero nos dicen acá que el güey del video de San Juditas es más famoso que tú, Juan Carlos así que le bajes de huevos por favor Sí, güey pero búscalo en dos meses donde está ese cabrón y en dos meses yo seguiré al aire En dos meses ese güey no podría estar en la iglesia En Comedy Central este domingo a las nueve de la noche va a haber un especial sobre mi comedia donde usualmente la cago pero aún así voy a estar famoso no digo que sea de calidad Ah, eres famoso y por qué no estás en la Diablo Squad ¿eh? Si no eres famoso Cállate, no contestes vas a contestar algo culero yo sé que él te puso No, no ¿He dicho algo culero de tu santo patrono? No Yo admiro mucho a Franco Escamilla creo que ha hecho un gran trabajo El letrero más famoso mira, ven como si se cuadra putos ¿Vieron? ¿Vieron como si le baja de huevos? ¿Vieron como? Nada más traemos al diablo O sea, me pones contra Cedric de Azcapotzaco y me viene a decir mis verdades es como güey, por Dios yo te compro y te vendo este cualquier día de la semana No, me gusta esa expresión de cualquier día de la semana El letrero más famoso es hoy no fui o mañana sí Puede ser Puede ser Es un gran candidato Hoy no se fue mañana sí es un gran candidato O los letreros esos del baño como de cinco pesos ¿Sabes cuál es el tema más famoso? Se renta Es el que más veo Yo creo ¿Sí? Sí No sé No sé Pero dice por acá Maneje el espacio su familia lo espera No mames Stan Lee Se tomó una foto con Stan Lee dice por acá Ah, sí la señorita que insultaste Saludos a Clarita una disculpa también La de Luna Bella es más famosa que la de Michelle Viet Ah, la vagina de mujer Luna Bella podría ser No sé No Sí ¿Tú has visto la vagina de Luna Bella? Gracias a Dios no Yo tampoco Y los tres hemos visto la de Michelle Viet Sí, pero yo tenía pocos años ya no me acuerdo Me dan ganas de volver a ver Sí, no Me acuerdo muy bien de ese video porque Muy rosadita Muy bonita la verdad La verdad sí es muy bonita Michelle Viet Una vez la vi entrando a una iglesia en Acapulco Ah, sí ¿Y llevaba la vagina? Pues no creo que se la haya quitado Es como Oye, Michelle Viet quiero saber si sí eres tú y solo hay una manera de comprobarlo Oye, pero no no estaría como prohibido de no, mija con esa vagina no puedes pasar es demasiado famosa es la vagina más famosa de México ¿Tú crees que en una en unas oficinas de una productora de películas porno su análisis biométrico es mostrar la vagina? Porque los normales muestran el ojo o el dedito ¿Tú crees que sea como plin acceso? Creo que es muy poco exacto porque dependiendo de cuánto porque la vagina cambia de aspecto durante la vida es como una flor o algo así o sea se marchita se arruga ¿Con esas vaginas marchitas? ¿Con esas vaginas has estado con una vagina que ya se marchitó? Pues parece o sea o sea ¿Qué se chinga primero la chichis o la vagina? ¿Qué se pone más triste? Depende si tienes hijos las dos si si no tienes hijos yo creo que las chichis primero ¿Sí? Sí porque nunca he oído eso o sea no es como el escroto que te cuelga los huevos Una vez hicimos una vez hicimos un análisis de cuántas metidas de verga tenía la abuelita del cojo y llegamos a la conclusión 450 mil 450 mil ¿Pero qué? ¿Tu abuelo nunca se murió? ¿O qué? No, sí pero es que en un promedio de 200 metidas por cogida ¿200 metidas por cogida? ¿Qué eres el el mandingo? ¿Qué o sea? ¿Cuántas veces? Sí, ¿no? Sí, 200 por lo menos 100, 750 metidas Yo con 50 ya estoy la verdad o sea no No, ponte unas unas 100 por cogida 100 por cogida ¿Y cuántas cuántos años tienes? No, mira cuenta hasta 10 y yo voy a hacer las metidas 1, 2, 3 1, 2, 3 Qué terrible espectáculo 5 Se está bombeando el tío Robert ¿Cómo no tenemos video? Yo creo que ya vamos a comentar mi video el tío Robert Pendejo perdiste la cuenta A ver, a ver No, a ver Cuántas años Es que es importante saber cuántas metidas hay A ver, 1, 2, 3 ¿Cuántas metidas hay? Pero alguien te está escogiendo 1, 2, 3 Sí, 10 Ya Metiste Fueron como 20 metidas en 10 segundos No, fueron 12 Sí, güey A la décima Es como una metida por .8 segundos Entonces Güey, deberíamos hacer un cálculo muy exacto Güey, deberíamos invitar un matemático Sí, un matemático que nos ayude Escalante, consiganos un matemático Nos tenemos que ir pero cuéntanos Juan Carlos Escalante Yo tengo un show este viernes en MTP que en el bar 19 va a ir para Nevia y Coco Celis va a ser un show muy padre y el siguiente día el sábado en una caja muy popular en Querétaro va a estar un servidor va a abrirme Benjamín Pérez que es toda una experiencia ver este ¿Verdad? Que Benjamín Pérez es una experiencia Sí, es es algo distinto que si ya saben de stand-up se pueden dar el lujo de conocer es algo distinto si no conocen nada no han ido a un show en su vida es probable que digan qué pasó en este escenario Se van a reír igual son unos torpes o sea es un show de stand-up para gente con buen gusto e inteligencia ok o sea no nadie va a hacer magia ni nada acaban de insultar al mago Llambo muy buenos saludos al mago Llambo donde quiera que esté el mago más mamey que he visto oigan yo voy a Guadalajara este viernes valiándoles ayer la vaca de Troya los espero en Guadalajara este viernes 9 si y yo a Tijuana Tijuana este sábado 10 sábado 10 de marzo no sábado 9 9 de marzo sábado 9 de marzo ahí voy a estar en Tijuana el sábado 10 sábado 9 sábado 9 no entonces viernes 9 si es viernes 9 es viernes 9 sábado 10 sábado 10 que pendejo estás bro bueno es el sábado el show bueno Guadalajara el viernes nos vemos ahí este pues pónganse chidos vayan a los shows diviértanse mucho eso es lo que nos mantiene para que podamos comprar mejor internet y podamos pagar y no se nos corte y y mejor en su nivel de metidas por segundo ahorita está más o menos en punto 8 metidas por segundo que dice este cabrón dice el misógino más famoso es el tío Robert me dijeron que me puse de pechito contigo cuando dije que se había conocido una vagina vieja pudiste haber dicho que era la de mi mamá y no remataste dice por acá esas cogidas son de gordo no valen un flaco hace más un flaco mete más de son dos metidas por segundo un flaco van a decir si si como el martillo hidráulico si por lo menos un flaco se cansa menos bueno lo que yo quiero decir es que escarante dijo que eran 50 que con 50 ya es lo que te aguanta con 50 metidas wey eso son dos minutos tres minutos dos tres minutos y me voy a despedir y me voy a despedir con esto te daré 50 metidas pero te daré mil lengüetadas muy bien pero porque yo si quieres dame las lengüetadas las metidas me las debes me he incluido las metidas me las debes muchas gracias no me van a ser bien poquitas esto fue la hora feliz por favor compartan este programa para que seamos más famosos y hagamos un programa de famosos dos y digamos que ahora sí hemos abusado de nuestro poder y que digamos se acuerdan de ese programa de famosos uno que era la mamada nadie nos conocía y para que el cojo impermeabilice esta habitación quiero ser es que esto le pasó por el último terremoto que predijo el tío Robert vale no mames ya voy a la chingada bueno pero quiero ser tan famoso que algún día alguien me denuncia de acoso es así ese es el nivel de famoso que quiero ser quiero ser tan famoso que Luis y K cuide mi cáncer y escriba un libro saludos a Inés que nunca se pierde el programa una última un último saludo muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana esto fue la hora feliz cuídense mucho guadalajara el viernes no se mueran bye una 8